Empezaré la historia con una señora de ojos claros que me pidió si le permitía pasar al baño mostrándome las letras K y L tatuadas en su antebrazo izquierdo, levantándose la manga como un carnet de identidad. El edificio de AMIA se estaba reciclando y trabajábamos todos amuchados en el hall del teatro. ¿Para qué me lo mostraba? ¿Por qué? Con pedirme permiso bastaba. No era necesario acreditar haber estado en el campo de concentración. Su imagen quedó para siempre guardada en mí como un aviso, una alerta. Se representó en mi mente en diferentes situaciones de la vida, cuando yo me descubría ostentando la herida, disfrutando con la triste tristeza de ser víctima sobreviviente de la Omba de AMIA. Unos días después de aquella señora, estrenábamos el edificio. Pasteur 633 ya iría a perder su fachada negra y marmoria, para tener la estética de una entidad del siglo XXI, con nueva imagen, sin tanta huella de inmigrante, y con más jóvenes neutros que no arrastrasen años de antigüedad, excesos de confianza, abundantes interparentescos y hastío. Ese día me bajé del 101 con una agradable sensación, porque me llevaba una taza nueva para el té, con la más linda de mis cucharitas, y un repasador lleno de vida. Desde hacía unos meses me habían ascendido a jefa de tesorería, lo cual significaba un sueldo buenísimo y necesario para mi familia. Aquí es donde todo empieza a entretejerse, lo íntimo e individual con lo institucional, lo institucional con la situación nacional, y la situación nacional con la coyuntura geopolítica global. Ese viernes nos habíamos ido con miedo, ya que se estaban enviando telegramas de despido, y de un tiempo a esta parte estábamos viviendo un clima de terror laboral. A unos metros de la puerta custodiaba el edificio un patrullero de policía con el motor fundido, más acá un bolquete para descargar los escombros de la construcción del edificio. Carlos y Gregorio, los muchachos de seguridad, nos contaron preocupados que habían elevado una carta a comisión directiva pidiendo mayor seguridad, pero no les prestaban atención. Yo había sido casi la última en salir en las dos últimas amenazas de bomba, porque había tenido que guardar todos los valores, los pesos, los dólares, los cheques, los documentos. Me tuve que aguantar el miedo en un país cholulo cuyo gobierno era corrupto y destructivo, el gobierno de Carlos Saúl Menem, en el que dos años antes ya se había volado la Embajada de Israel. Se decía que la Embajada de Israel de Londres había mandado un fax aconsejando poner pilotes de protección, pero no se pusieron. El domingo 17 de julio de 1994 fue la final del Mundial y le ganó Brasil e Italia en Estados Unidos. Otra vela. El fútbol como aquel 78 de la dictadura, tapón, bobera colectiva, felicidad fácil que envidió. Se estaba haciendo una auditoría porque se decía que alguien estaba metiendo las manos en la lata, no lo sé. No tengo idea si en esas primeras horas de la mañana había alcanzado el tiempo para comprobarlo y si era cierto. En verdad, muchas personas que hubieran sido despedidas por una injusticia pequeña y local, fueron expulsadas de la vida por una injusticia más enorme y aterradora. A las 9.30 la jefa de personal me llamó para contarme que mandaría nuevos telegramas de despido. A las 9.53, encontrándome sola en la oficina, escuché el silencio más estruendoso de mi vida, que hoy no sé cómo recordarlo, cómo clasificarlo. Si como un sonido insoportable, supongo que habrá sido así, porque yo reaccioné y nadie huye de un silencio. La ventana atrás mío estalló en anicos con un sonido de una gran víbola de cascabel que anuncia la llegada del mal. Reaccioné hacia el lugar correcto. Esta idea sería una obsesión por muchos años, el lugar que se ocupa como determinante en el azar de vivir o morir. No guardé nada, no agarré nada. Con una milésima de segundo comencé a escapar. Seguro que fue la nueva caja fuerte que elegí, finalmente pensé. O habrá resultado demasiado pesado y la estructura no soportó el peso, o fue la caldera que explotó. Sé que algo terrible está sucediendo, pero no sé qué es. Esta frase la conjugaré en tiempo presente, porque duró lo que dura un presente, aunque haya pasado tan rápido. Alguien me describió como una japonesita que corría delicadamente, daba un paso y todo caía. Le llevé un paso a la muerte, me encontré con un grupo de compañeros. Nos abrazamos con Rachi, nuestras hijas perderían a sus madres. Sus vidas serían sin nosotras, no podíamos respirar. Con nuestras hijas en las miradas y dándole cuerda a la feroz potencia que nos propulsa a vivir, atravesamos el agujero del edificio de donde salían los gritos. Logramos trepar a una terraza. Alguien puso un bebé en mis brazos, que percibí tibio y sereno. Había sangre entre nosotros. En la corrida no podía saber si era suya o mía, mientras las paredes caían desmayadas. Murieron 85. Y alrededor de 16 somos los empleados que sobrevivimos a la bomba que aún hoy sigue impune. Desde aquella terraza, Salo llamó a los gritos a Dora, Adriana, Fabián, Dorita, Nahum, habían quedado del otro lado. Carlos y Gregorio, los muchachos de seguridad, se transformaron en unos segundos en polvo. En medio del caos apareció la mamá del bebé. Alguien relató, después de años, haber visto a una chica de mamar, a un bebé, entre los escombros. Entre la desesperación, la sangre repartida. La ciudad que lloraba toda entera, ahuecada en esta porción de Buenos Aires. Hoy, aquel bebé tibio y sereno es una mujer de 30 años. Su edad es la edad de la injusticia. Cada tanto vuelve a mi mente la señora del brazo tatuado del campo de concentración. Y yo la suelto de mi cabeza con ternura.